La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Baldovinos, cerró la investigación encomendada por el Pleno del Tribunal de Alzada el pasado 29 de noviembre para indagar las irregularidades administrativas en que habría incurrido la notaria María Gloria Acharán relativas a la recolección de firmas para la postulación presidencial del candidato independiente Tomás Jocelyn Holt. Tras el cierre de la investigación, la ministra resolvió formular cargos en contra de la notaria por grave incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 401, número 6 del Código Orgánico de Tribunales al haber dado fe sin estar presente en el proceso de recepción de firmas de supuestos patrocinadores de la candidatura de don Tomás Jocelyn Holt a la Presidencia de la República. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Damm, explicó a Canal Judicial el procedimiento administrativo. Bien, el procedimiento que se sigue en esta Corte de Apelaciones es únicamente para investigar responsabilidades administrativas. Lo penal está en sede del Ministerio Público. A este respecto, la ministra visitadora, conforme a los antecedentes que se han ya dado a conocer, ha dispuesto a formular cargos a dicha funcionaria, entendiendo por ello que se han cometido irregularidades que deben ser sancionadas disciplinariamente por esta vía administrativa como lo mencioné. Una vez que la señora ministra ha hecho esta formulación de cargos, corresponde ponerle en conocimiento de la notaria afectada, a fin de que ella ejerza plenamente su derecho a defensa, haga todas las alegaciones que estime pertinentes y acompañe todas las pruebas de que pretende valerse. Una vez reunidos todos los antecedentes, la señora ministra procederá entonces a dictar una resolución mediante la cual o propone el sobresedimiento, es decir, el archivo de los antecedentes, o propone al Pleno la aplicación de alguna sanción. En definitiva, esta debe ser acordada por la totalidad de los ministros de esta Corte de Apelaciones reunidas en Tribunal Pleno.